Saludos, hoy es 30 de julio del 2011 y pues les estaré dando un breve informe sobre lo que es el Inves 91L. Este informe lo voy a hacer tan temprano y breve, dado que durante el día de hoy tendré unos compromisos y no podrá estar disponible por lo menos durante, pues básicamente casi todo el día. Creo que ya por la noche estaré disponible en la página nuevamente. Pues quería hablarles de este Inves, dado que pues este sistema sigue amenazando a Puerto Rico. Actualmente cuando miramos la imagen de infrarrojo vemos que el área de tronada ha aumentado considerablemente de este sistema. Pues claramente se ve que el sistema se encuentra en esta área. Este sistema se está organizando poco a poco y es posible que ya veamos una depresión tropical, inclusive hasta a las 11 de la mañana. Yo me inclino más que ya para las 2 de la tarde, el Servicio Nacional de Huracanes va a declarar esto de depresión tropical y para el final del día posiblemente veamos lo que es la tormenta tropical Emily. Este sistema hay que vigilarlo bien de cerca, como he estado explicando durante los pasados días, amenaza directamente a Puerto Rico y desde el principio los modelos lo ubican cerca de nuestra zona de aquí al martes o miércoles. Cuando miramos la imagen visible vemos aquí claramente el sistema, la rotación, una rotación amplia, por eso se tarda donde desarrollarse, pero ya está ready para ser declarado depresión tropical quizá en las próximas 12 horas. Quiero que miren esta imagen, en esta imagen se ve claramente la rotación del sistema y fíjense que en las últimas fotos de esta imagen, miren cómo viene la rotación y en las últimas fotos se ve claramente que la circulación se ha apretado cerca de esta área. Así que posiblemente ya estamos hablando de lo que es una depresión tropical en camino o en proceso. Cuando miramos, cuando nos acercamos un poquito aquí a la imagen visible, el sol acaba de salir, eso que la imagen no es muy buena, pero pues podemos ver básicamente que aquí yo creo que es donde se está desarrollando el centro de este sistema que eso coincide con esta zona que vemos aquí al sur. Actualmente el sistema tiene un poquito de aire seco aquí justo al oeste de la circulación y este aire seco se está adentrando cerca de esta área. Eso se puede ver mejor en esta imagen. Si se fijan al final, ven cómo se entra un poquito de aire a la circulación y por eso el desarrollo también es un poquito lento. Disculpe, por eso el desarrollo, dado este aire seco, por eso el desarrollo es un poquito lento con este sistema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Cuando miramos los modelos de trayectoria, fíjense, casi todos los modelos lo acercan a nuestra área para el martes o miércoles. Así que claramente necesitamos prestar muchísima atención a este sistema. Estos son otros modelos y fíjense que todos también coinciden que va a estar cerca de nuestra área. Así que este es un momento no para coger miedo o paniquearse, no hay que ir al supermercado a comprar comida y cosas, sino vamos a estar vigilantes, vayan avisándole a sus amistades que este fin de semana tenemos que prestarle muy buena atención a este sistema, dado que puede estar cerca de nuestra área para el martes o miércoles. Así que por ahora vayan haciendo los preparativos en cuestión de la casa, como que el plan familiar, en caso de que sí venga, que van a comprar el que necesitan, pero no estoy diciendo que salgan a la calle a comprar gasolina ni nada, así que tranquilos todavía. Ya para el domingo vamos a tener una mejor perspectiva de lo que vamos a estar viendo. Esto es que quería señalar aquí los vientos cortantes, fíjense que aquí justo al frente del sistema hay unos vientos cortantes de 20 nudos, así que eso está afectando un poco a nuestro sistema y se nota que toda el área de actividad de lluvia se mantiene más al norte. Pero también quiero que se fíjense que tiene un buen anticiclón sobre él, o sea que son estas línecitas que salen del centro, y esto va a estar protegiéndolo de ese viento cortante. Así que este sistema, en mi opinión, se va a estar moviendo hacia el oeste y noroeste, se va a estar cerca de nuestra área, ya para el domingo o lunes va a estar en esta zona y vamos a tener una mejor perspectiva de lo que va a estar sucediendo. Aquí va a encontrar condiciones bastante favorables para desarrollo, y no veo el por qué no vamos a ver una tormenta tropical desarrollándose justo, o sea, desarrollándose antes de entrar al Caribe. Como peor panorama es posible que veamos un huracán categoría 1, categoría 2, acercándose a nuestra área. Así que pues eso es todo por hoy, disculpen lo cortó el video, y pues disculpen también que no vaya a estar disponible durante el día de hoy, yo hago lo posible, pero pues tengo compromiso, pero por ahora pues tranquilos y con cautela, o sea, vayan haciendo los preparativos en cuestión de planes familiares, las cosas que necesitan en caso de que este sistema venga, y pues estén pendientes claramente al Servicio Nacional de Huracanes, dado que ellos van a estar emitiendo informes, y pues a las 2 de la mañana le dieron un 70%, y es posible que ya para las 8 de la mañana suban ese por ciento, yo creo que hasta un 90% de posibilidades de desarrollo para este sistema. Pues eso es todo por hoy, espero que les haya gustado el video, volveré tan pronto pueda, y espero que me ayuden en la página Huracán Info PR en Facebook. Muchas gracias y que tengan un buen día.